Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, aquí por la plataforma de Colectivos. Como siempre, estos ya son algunos meses, vamos camino, ya podemos hablar en plural en cuanto a años por el trabajo realizado, en el trabajo realizado por Colectivos. No es la única plataforma. Aquí lo que hay que saber hacer es también aliarse con otras plataformas para que no nos agobie ese discurso único mediático de los grandes o del gran conglomerado mediático que unas veces bloquea y otras veces protege, como nos ha pasado en estos años. Cuando son los medios los que quieren hacernos creer que, por ejemplo, en la reciente reunión de la Asamblea, en el informe del 24 de mayo, hubo tela que cortar. Y la percepción es la pobreza del discurso oficial, pero según los medios es un discurso con matices, difícil, muy difícil de creer. Usted ya la está viendo, es la asambleísta Marcela Aguiñaga, nuestra invitada de este día, miércoles 27 de mayo de 2020. Acá en Quito a pleno sol, con vientos ya casi de verano, con problemas de alergia, porque el polen está ahí que pulula por todos lados. Y allá en Guayaquil también ya sopla una brisa fresca, se acerca a Guayaquil a un momento extraordinario en su clima, porque es casi perfecto el clima guayaquileño cuando se va acercando lo que se conoce en Guayaquil como el verano guayaquileño. Y también, por suerte, superando, parece que la etapa del semáforo amarillo trae otro tipo de relaciones en Guayaquil, lo que no quiere decir que nos podamos descuidar. Los científicos, que es a los que más tenemos que escuchar ahora, están diciendo que hay que cuidarse de la posibilidad de los rebrotes. Marcela Aguiñaga, entonces, abogada, asambleísta, usted la conoce. Bienvenida Marcela, gracias por aceptar esta invitación. Hola Javier, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Guayaquil. Bueno, encantada de tener espacio, este espacio de diálogo contigo, amplio, plural, y por supuesto desde aquí, la Guayaquil. Guayaquil que ha pasado días muy difíciles, ¿ah? Donde sus hijos han sido golpeados fuertemente. Pero que sí, estamos entrando el verano y tienes toda la razón, ya comienza un clima delicioso, creo que estamos a 20, 22 grados. Así que estoy muy contenta de compartir contigo este espacio. Eres de la abogada por la Universidad Católica de Guayaquil. Me imagino que habrás tenido tiempo, pienso yo, de leer ciertas cosas de la literatura ecuatoriana, particularmente la guayaquileña, con ese grupo tan potente y poderoso que es el grupo de Guayaquil, los cinco como un puño, ¿no? Y ahí está la famosa novela de Joaquín Gallegos Lara, Las Cruces sobre el Agua, a propósito de la matanza obrera. Y yo me he preguntado, en mi condición de guayaquileño también, ¿qué nomás se deberá escribir sobre Guayaquil después de esta experiencia y el maltrato por la fragilidad del servicio público, servicio sanitario público? ¿Qué nomás se va a tener que escribir sobre Guayaquil, Marcela? Bueno, tienes razón cuando tú llamas a la memoria a esta obra maravillosa, pero también dolorosa, de las páginas de la historia de nuestra ciudad. Sí, yo creo que ahora tenemos que recordar que en estos días, sobre todo en el mes de marzo y en el mes de abril, que llegamos a la curva, al punto más alto de la curva de contagio, se nos dijo de todo, ¿no? Desde ciertos comunicadores, primero se nos llamó a ser disciplinados, como que los guayaquileños somos una suerte de anarquistas. Por otro lado, se nos cuestionó nuestras formas culturales también de ser, no se entiende que en el mes de marzo y abril, Guayaquil tiene sus más altas temperaturas, que bordean los 38 grados, y que se nos decían disciplinados, ¿no? Indisciplinados. Esa fue Yanely Nostrosa. Claro, a mí me dolió muchísimo como guayaquileña, porque primero que es muy fácil hablar desde el confort de una casa que tenga 200 metros, decirle a una familia qué tiene que hacer cuando vive en una casa de 4x4 con techo de zinc, y donde habitan 10 personas, donde hay hacinamiento, que es la realidad de nuestros sectores populares. Así que sí me pareció, por decirlo menos, una falta de empatía total con el dolor de los demás. Sí, sí. Así que sí creo que hay que hablar mucho después de esto del post-COVID, de nuestra ciudad, del modelo. Una de las cosas que quedó muy clara y que también la propia municipalidad lo dijo, es que el mayor número de contagios se encontraron en las zonas de hacinamiento poblacional. En la zona norte, denominado, y tú debes seguramente saberlo bastante bien, Montesinaí, la zona esta de la Casuarina, la entrada de la 8, justamente en estas zonas que se denominan la TARQUI popular, aquí en la ciudad de Guayaquil, es donde tenemos el mayor número de contagios. Y esto te da cuenta de que el hacinamiento, las faltas de condiciones sanitarias, la falta de agua, servicios básicos, tienen que ver también con la situación sanitaria y de salud de los ciudadanos. O sea, va de la mano. Y creo que ahí hay mucho que pensar y repensar de cuáles deben ser las prioridades de la ciudad. Yo creo que quedó identificado eso, quedó identificado que los guayaquileños, que somos gente que vive del comercio naturalmente, se vieron abocados a salir a las calles cuando la ayuda social y la protección social no llegó a sus casas y el hambre tocaba las puertas de sus hogares. Así que es evidente que hay mucho por escribir, mucho que cuestionar, no lo voy a decir desde el ámbito, digamos, de la crítica, siempre, como yo siempre digo, cuando hay una crisis es más fácil criticar a las autoridades que aportar, pero sí creo que tenemos que replantearnos un nuevo modelo de administración y nuevas prioridades en la ciudad de Huequil. Marcela, permíteme hacerte una sugerencia técnica, te ofrezco disculpas si es muy audaz mi posición, es que si te están llegando cosas, está afectando a la calidad de la imagen. Ya lo desactué. Te agradezco mucho. Sí, sí, te disculpas. Te agradezco mucho. Pero también esta crisis desvela otra vez los distintos raceros, ¿no? Cómo se maltrató, por ejemplo, se ha maltratado, se sigue maltratando, a Paola Pavón, la prefecta elegida democráticamente, voto popular, acá en Pichincha, acusándola de rebelión. Y Paola Pavón, Virgilio Hernández, no recuerdo el otro nombre, del tercer compañero. Cristian González. Cristian González. Estuvieron presos. Pero nosotros asistimos. Yo no quiero que Cintia Viteri esté presa, lo digo de todo corazón, ¿no? Porque no puede actuar así la supuesta justicia. Pero asistimos a esa decisión terrible que ella tomó, la alcaldesa de Guayaquil, de bloquear una pista aérea con los vehículos, camionetas de la municipalidad de Guayaquil, e impidió el aterrizaje de dos aviones de vuelos humanitarios. Y nada pasa. Si hubiese eso hecho alguien de Revolución Ciudadana, ¿te imaginas? El barullo, el despelote, la persecución que eso hubiese desatado. Sí, absolutamente. La justicia selectiva por demás en el Ecuador. Y lo que mencionas es cierto, ¿no? Yo tampoco quisiera que la alcaldesa de Guayaquil no tenga un juicio justo, o sus derechos constitucionales legítimos del principio de inocencia de un debido proceso, le sean vulnerados. Si me quejo de eso todos los días como abogada, no puedo pensar que a mi adversario político se lo hagan. Así que sí, si fuese contra decisiones que toman los miembros o líderes o autoridades locales de la Revolución Ciudadana, pues ahí sí se violenta cualquier tipo de debido proceso, de norma constitucional. Y también esto va de la mano con, digamos, con estos marcos conceptuales que se hacen apadrinados desde el propio sector de la prensa, de medios de comunicación, que ya establecen en los titulares cuáles deben ser los resultados de las investigaciones, de las sentencias y demás. Y sabes que eso a mí me genera, digamos, me genera no solamente preocupación, sino me deja ciertamente a todas luces que estamos tan expuestos a vivir en una democracia de papel, en una democracia que no es cierta, en una democracia que no es realmente institucionalizada, y que es tan frágil nuestra justicia, que se rinde al poder de turno, a los intereses de turno, y que se deja agobiar también por la fuerza de las palabras a través de ciertos medios de comunicación. Sí, son momentos muy duros, yo no te puedo decir que ha sido fácil estos tres años, una suerte de todo nivel de persecución, desde lo administrativo, desde lo civil, desde lo penal, que ha hecho que personas absolutamente a quien yo admiro y aprecio por sus convicciones y principios, como los que tú mencionaste, a Virgilio y a Paola y a Cristian y otros compañeros más, que hoy están en el exilio, se vean vulnerados todos sus derechos, ¿no? Y eso creo que, más allá de darme desazón y tristeza, me compromete a seguir en una causa, y es por eso que sigo aquí, sigo aquí luchando a pesar de la adversidad. Marcela Aguiñaga, me reitero, fue vicepresidenta de la Asamblea, es asambleísta, esta vez por la provincia de Guayas, así que tienes tu espacio, de todas maneras tienes tu espacio, y en ese espacio tienes también capacidad para seguir defendiendo cosas, ¿no? Y estás dispuesto a eso, ¿no? Sí, sí, absolutamente, y lo hago en cada, como legisladora, lo hago en cada intervención que tengo desde mi curul, que es el espacio de un legislador para defender tesis, teorías, principios, pero ciertamente la embestida tenaz y voraz de la persecución con un solo objetivo, que es el odio, la venganza, que no es construir un país, porque como yo siempre... Pero también, Marcela, te ofrezco siempre disculpas por las interrupciones, pero venganza y odio, pero yo también creo que en el fondo de todas esas posiciones está el miedo. Sí, sí, estoy absolutamente segura que el pilar de esa motivación es el miedo. Miedo a que una tendencia regrese, miedo a que un modelo de país que se enfrenta a la desigualdad, a la pobreza, porque esos son nuestros verdaderos enemigos. Nuestros verdaderos enemigos no son los voceros actuales del gobierno, ellos son meros títeres utilitarios del poder de turno, de los factores económicos, de la banca, de los grupos que hoy gobiernan atrás de Lenín y Moreno. Ellos son meros títeres. Esos no son nuestros verdaderos enemigos. Nuestros verdaderos enemigos es la desigualdad, la inequidad, la pobreza, la justicia mañada, que no nos va a dejar avanzar como país si no es objetiva, cierta, como esperamos todos los ciudadanos. Porque si se paga más impuestos y se tiene mejor provisto al sistema sanitario público, esta pandemia no hubiese cobrado la brutal cantidad de vidas humanas que ha cobrado, y eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, Javier, y yo te pregunto, ¿qué hubiese pasado de Guayaquil, de sus hijos, nacidos o no en esta ciudad, si no hubiésemos tenido cuatro hospitales de la magnitud como tenemos? ¿Qué hubiese pasado en Guayaquil si no hubiésemos tenido los hospitales que albergaron a todos los pacientes de COVID? Pero sin embargo dijeron que estaban desprovistos, que no tenían los equipos suficientes. Dijeron eso, que eran cascarones. Bueno, dijeron que eran elefantes blancos, ¿no? En su momento, eran obras faraónicas en su momento realizadas. Y bueno, esos fueron los hospitales que pudieron, de más de 200 camas, que pudieron recibir a los pacientes. Y hay, digamos, una lógica desde el gobierno de Moreno, y yo siempre critico a los políticos, y mira que soy política. Lo critico porque digo que los políticos suelen no reconocer sus errores. Parecería ser que es como una regla general para un político, no reconocer que se ha equivocado. Porque un político es un ser humano, con cosas buenas y con cosas malas, afectos, desafectos, con empatías y no empatías. Y Moreno solo se ha dedicado a quejarse de todo lo que no encontró, de todo lo que no halló, de todo lo que le parece que se hizo poco, se hizo mucho, cuando un gobernante se elige, se lo elige para gobernar, no para quejarse. Entonces, luego de tres años nos dice, donde toma malas decisiones, de un modelo económico donde debilita la institucionalidad pública, donde le quita recursos a la salud, donde en plena crisis sanitaria, donde aquí en Guayaquil todo estaba colapsado y todos estábamos en un caos, en nervios colectivos o paranoia colectiva, resulta que se pagó la deuda. No les interesó priorizar la vida de los ecuatorianos. Así que yo creo que estamos... ¿Qué va a pasar con ese ministro de Finanzas? Estoy pensando, por supuesto, en Martínez, que más parece vocero de las cámaras, que tomó esa decisión. ¿Qué va a hacer la Asamblea? Bueno, mira, el primero al que hay que pasarle la cuenta de la crisis sanitaria y económica es al ministro Martínez. El ministro Martínez no defiende los intereses del pueblo ecuatoriano. El ministro Martínez no entendió que su rol no es ser vocero del Fondo Monetario Internacional y de sus agremiados. Que él es ministro de Finanzas de los ecuatorianos. No lo entendió. Así que mira, por primera vez ha coincidido que un ministro de Estado ha provocado tal nivel de indignación que hay cuatro solicitudes de juicio político contra Martínez. Cuatro. Que en los próximos días, bueno, ya algunas han sido presentadas, le corresponde al Consejo de Administración Legislativa calificarlas, y entiendo que la cuarta solicitud se presenta en estos días. Es decir, todas las bancadas, o casi todas, hemos coincidido en que Martínez tiene que responderle al Ecuador. Así que será el primero al que se le pase la cuenta de la crisis. Ahora, Marcela, tengo yo la percepción de que ahora vienen por la municipalidad de Quito. Sí, terrible. Y están ya armando todo un escenario, ¿no?, contra el alcalde de Quito, contra Yunda, porque seguramente quieren hacer algunas jugadas políticas y mover ciertas piezas. Lo han venido haciendo como les ha dado la gana, acuérdate, bueno, lo tienes clarísimo seguramente tú, lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando pusieron ahí al emperador Julio César Trujillo, y desde ahí empezó todo el desbarajuste. Sí, yo creo que lo que ha pasado esta madrugada, que tenemos que decirlo, es, primero es el uso más burdo de la fiscalía contra adversarios políticos, ¿no? En el caso de Yunda, que Yunda tiene unos números increíbles de aceptación en Quito, y eso tiene una lógica. Yunda es un hombre que sale de un sector popular, es un hombre que está en las calles, es un hombre que está cercano a la gente, que se puso la camiseta para luchar contra el COVID, más allá de que yo no tengo por qué defenderlo a Yunda, porque Yunda no es la revolución ciudadana. Hoy me preguntaba un periodista, bueno, cuénteme, ¿será que él va a ser el candidato? No, nosotros no hemos tenido ni siquiera conversaciones de ese tipo con el alcalde de Quito, sé que su prioridad es Quito, y me parece bien, pero más allá de eso, sí me parece, insisto, una perversa estrategia absolutamente maliciosa para desactivar a alguien que lo que ha estado es sirviéndole a la colectividad quiteña. Y con dos condiciones muy buenas en esta crisis, pienso en Yunda. Médico, médico y comunicador, dos variables que si las mezclas en esta crisis... Médico y comunicador. Y comunica muy bien, ¿ah? Comunica muy bien, creo que genera una, insisto, una suerte de cercanía con la gente, la gente se siente respaldada en los sectores populares y por eso tiene los números que tiene. Y me parece que ha tomado decisiones importantes, incluido irse en su momento contra el propio COE nacional, porque le toca velar por los quiteños. Así que me parece de espanto lo que ha sucedido esta semana, es un golpe muy fuerte a la credibilidad de la gestión del alcalde de Quito y eso no le hace bien al fin del día a nadie, ¿no? Insisto, nos lleva por delante el odio, la venganza y el miedo de ciertos actores políticos. Hola, Marcela, yo debo de reconocer, y lo voy a hacer públicamente, que al principio, incluso yo no entendí cuál era tu posición. Me estoy refiriendo al principio, cuando ya asistíamos al distanciamiento entre Rafael Correa y Lenín Moreno y algunas personas creíamos que había que construir puentes, pero tú estabas en una posición mucho más dura. Y entonces con el tiempo me he dicho, lo que pasa es que Marcela Guiñaga tenía datos certeros de quién era Lenín Moreno. ¿Qué datos certeros tenías? Porque estabas tan convencida de que no había la posibilidad de arreglo alguno con Lenín Moreno, que había él tomado ese penoso sendero de la traición más la traición más la traición más la traición. Bueno, mira, yo fui miembro del gabinete del presidente Correa, yo nunca tuve mayor relación con el vicepresidente Moreno entonces, yo la verdad es que era una, en su momento, estaba un poco alejada del tema político, yo me dedicaba a mis temas de ministra de Estado, de ser gestora, de ejecutar. Ministra de Ambiente. Ministra de Ambiente, así que estaba en mis preocupaciones, como yo digo, que era cuidar mis árboles, mis áreas protegidas, bajar los indicadores de contaminación del Ecuador. Me lo tomé muy en serio, la verdad, porque era un sueño que alcancé sin pensar que iba a tocar mi vida. Así que, en el camino, cuando de pronto comienzo a involucrarme, a hacer política, no me preguntes por qué, a veces las mujeres dicen que tenemos un sexto sentido. nunca tuve un sentimiento de cercanía, de apoyo, algo que me haga sentir que Moreno estaba tan comprometido con las causas que Rafael defendía, la forma de serlo. Rafael también tenía, y tiene, pues un temperamento bastante impositivo en su momento, la forma de su cercanía hacia el dolor de la gente, si algo a mí creo que, te juro que esta causa me conmovió y me involucró, es este sentimiento solidario de Rafael por los que menos tiene. Absolutamente auténtico, único. No son de esos políticos que arman el show para que en ciertas campañas electorales se lo vea cercano a la gente porque alguna vez va a algún mercado. No, no, eso sí que jamás fue así. Y yo nunca Moreno lo vi auténticamente generoso o convencido de la causa, ¿no? No lo sentía así. Tanto es así que cuando internamente en la disputa de Alianza País comenzó quién era el candidato, eran momentos que pasábamos luego del terremoto, o estábamos pasando recién lo del terremoto, la situación económica era muy adversa, yo hice un artículo, para el entonces el telégrafo, donde dije que creía que el candidato que le correspondía en el momento de la coyuntura que veíamos era Jorge Glass. Eso me generó mucha bronca interna, debo decírtelo, nunca lo he hecho público, sin embargo de eso fue elegido Moreno y yo absolutamente disciplinada acepté la decisión. Cuando Moreno llega a ser, y luego de una campaña tenaz y muy difícil, yo en medio de la campaña primero me di cuenta de algunas limitaciones a las capacidades de Moreno, del entendimiento del plan de gobierno, del entendimiento de la forma de llevar adelante la economía, que me generaron más dudas que certezas hasta que Moreno ya fue electo en su momento presidente, llegamos a la presidencia y lo primero que hizo fue es despojarse del plan de gobierno con el que llegó, el primer instante. Entonces cuando hablamos de traición, yo siempre digo, sí, traicionó a sus compañeros, traicionó a sus coidearios, traicionó, pero lo más importante es que traicionó al pueblo ecuatoriano, traicionó un plan de gobierno que él firmó y dijo que estaba de acuerdo que iba a cumplir, que se iba quizás a reformular, pero que las políticas sociales de educación, de salud, iban a seguir siendo fortalecidas más que nunca. Esa fue mi mayor preocupación y a los pocos meses de eso, cuando Rafael estaba por irse del Ecuador, nos llega una denuncia de que él había hecho un pacto con los Bucarán y yo como guayaquileña recuerdo de los Bucarán, era pequeña, pero recuerdo de los Bucarán el destrozo de mi ciudad, así que públicamente salía a decir que yo no podía apoyar un gobierno que había hecho pacto con alguien que destruyó el lugar al que amo y en el que nací y al que me debo y en segundo lugar, darle espacios o cuotas de poder a alguien que ni siquiera a cuenta de que representaba la voluntad popular. Así que, en ese momento decidí ponerme más radical que nunca, sí, fue así. Te digo que no fue nada fácil, pero lo he hecho desde el espacio que tengo como legisladora, que es legítimo, es legal y es absolutamente constitucional. Antes de empezar a hablar de las posibles alianzas, porque hay que hablar de todo eso, ¿no? Porque si hay un objetivo político que desde cierta tendencia se tiene que abordar, acometer, es derrotar al neoliberalismo, ¿no? Por los destrozos que produce una sociedad tan inequitativa, ¿no? Como son las sociedades latinoamericanas y en este caso específico la nuestra, la ecuatoriana. Nos recordaste que fuiste ministra de ambiente, y andabas, dijiste, usaste unas figuras preocupadas por tus arbolitos, tus riecitos y por la naturaleza. Pero después de leer cosas que se han escrito sobre ti, preparándome un poco para conversar contigo, me he quedado horrorizado, Marcela, que lo digo, ¿no? Porque entonces el próximo trabajo que tendrías que hacer sería el de habría que crear un ministerio de la mujer. Correcto. Y tú tendrías que ser la ministra de la mujer, ¿no? Porque, claro, si una mujer llega a posiciones destacadas de poder en el legítimo sentido de la palabra, porque el poder es legítimo también, será por otras razones, no por su talento, no por su honestidad, no por su brillantez, sino porque ha puesto en marcha otras virtudes, entre comillas. ¿cómo cambiar esa mentalidad de una sociedad como la nuestra? Mira, yo, como mujer te lo digo, creo que tuve y he tenido las oportunidades que quizás cientos y miles de mujeres no tienen. Tuve la posibilidad de estudiar, de capacitarme, de emprender, de ser una profesional en su momento y abrirme espacios en la política también. No te puedo decir que ha sido fácil la primera vez que sentí un insulto, una forma de degradación, porque normalmente a las mujeres siempre se nos toca la vida desde lo moral y tú lo has dicho con mucha claridad, no de nuestras capacidades. Así que la primera vez que me pasó eso te puedo decir sinceramente lloré, lloré, me golpeó, sentí que no era todavía tan fuerte como para aguantar la misoginia de una sociedad que no puede ver que una mujer surja desde su capacidad, desde su entrega. Sí me dolió. Pero luego de eso un amigo muy querido a quien yo abrazo siempre una persona mayor me dijo en la política hay que poner el cuero duro y si tú quieres luchar por una causa y las causas son la representación de las mujeres en la política aprende a ponerlo, a poner el cuero duro, aprende a que hay cosas que te resbalen pero no dejes de luchar. Así que eso hice. Dejé de llorar, me sequé las lágrimas y me puse el chaleco de guerrera y seguí hacia adelante y mira desde ahí he contestado más de una vez a estos discursos discursos, espacios de comunicación contratados donde hablan de la calidad moral de las mujeres en política a las mujeres no se nos perdona nada ni desde la cartera que usamos ni los zapatos que nos ponemos ni cómo hemos llegado a tal puesto que a veces se lo debemos supuestamente a otro tipo de favores y no a nuestras capacidades. Así que sí, creo que para eso hay que luchar y para eso hay que guerrear y para eso no hay que desistir y yo creo firmemente que solamente lo hacen las mujeres que hemos sido víctimas de este tipo de agresiones, agresiones verbales, agresiones físicas muchas veces también y creo que somos el ejemplo a seguir. Si nosotras que hemos sido víctimas de este sistema machista, sexista en política nos damos por derrotada ¿qué le esperan a las que están por venir? Yo quiero ser digamos de alguna forma sembrar y dejar esas semillas que van a tomar la aposta así que yo creo que hay mucho por hacer creo que las mujeres hemos avanzado no lo suficiente no todavía lo suficiente ahí es cuando te sale la pregunta de que las mujeres ¿por qué no se involucran tanto en política? Porque tienes muchas cosas que dejar de lado a los hijos a la familia quizás decidir no tener el estereotipo de familia que la sociedad te impone entre otras pero yo muy comprometida y creo insisto que la lucha se hace guerreando así que hay mucho por hacer todavía A propósito de una famosa foto tuya que tenía un mensaje porque las mujeres cuando hablan de su cuerpo hablan de su territorio como una advertencia es un territorio inviolable nadie lo puede violentar se hicieron unas lecturas y he leído algunas que me parecen realmente distorsionadora increíble ahorita no se me ocurre un adjetivo pero sabes que esos comentarios son de la minoría yo cuando decidí hacer esa foto de ruptura que justamente la había visto de una cantante que a mí me gusta mucho que es Mon Laferte por lo que ella representa porque rompe las estructuras de la sociedad de esas mujeres de las que se habla mira yo cuando decidí hacer esa foto primero mi equipo lo primero que lo conversé con mi equipo de trabajo yo no suelo ser una mujer de exponerme mucho físicamente soy bastante conservadora en eso a pesar de que soy muy abierta para otras ideas así que fue todo un desafío hasta personal para y era en un momento donde había mucha agresión a mis compañeras así que también lo hice como una forma de entrega de solidaridad de decir que las mujeres estamos aquí más allá de nuestro cuerpo somos ideas somos sentimientos y estamos representadas en cada uno de los espacios yo creo que a veces las mujeres necesitamos mayor empatía entre nosotras mismas también para ser la causa única así que sí cuando vi todos los comentarios debo decirte que fue mi tweet y mi foto lo más reproducido que he tenido en toda mi historia de política es increíble pero tenía muchísimos comentarios favorables y de hombres pero también se usaron ese penoso recurso de lo falso lo fake ¿no? y hacer trampas porque hoy se puede hacer todo eso y se borra la imagen y se escribió otra cosa sí sí también terrible terrible pero en términos generales puedo decirte que tuve una vulneración importante fue de ruptura eso es lo que quería generar que la gente hable que hable de una forma distinta también de comunicarnos por parte de las mujeres así que bueno creo que obtuve el resultado que me esperaba bueno yo ya recibí la advertencia técnica que por estos momentos empiezo a recibir por el por el recurso que estamos utilizando sí le agradecemos a estas tecnologías que nos permiten estas conversaciones así que te habíamos advertido de esto también Marcela tenemos que hacer una pausa técnica hacemos esa pausa técnica y retomamos el contacto contigo porque quiero desarrollar la idea de las nuevas alianzas políticas que se tienen que desarrollar y cuál va a ser tu papel dentro de ellas hacemos entonces esa pausa técnica y ya volvemos con Marcela Aguiñaga sí ya estamos de vuelta con esta entrega de palabras sueltas de este día miércoles 27 de mayo de 2020 Marcela Aguiñaga asambleísta esta vez por la provincia del Guayas desde 2017 pero en estas tareas de asambleísta ya son algunos años de Marcela Aguiñaga enorme experiencia fue una de las vicepresidentas manejó una comisión importantísima de justicia es una paradoja porque hoy lo que más hace la justicia ecuatoriana entre comillas es perseguir a personas de determinadas tendencias utilizando lo que se llama el lawfare utilizando la justicia para no enfrentar al enemigo o al rival político cuestión que es legítimo legítima en la política sino para acanallarlo para acabar con él ¿no? Marcela a propósito de esta pandemia del coronavirus estamos también asistiendo a otros horrores desde el punto de vista del planeta ¿no? mira lo que pasa en Estados Unidos el país supuestamente más poderoso de este planeta es uno de los países que peor ha tratado este tema porque tiene un gobierno que persigue a los migrantes un gobierno que también debilitó al sistema sanitario público es terrible imaginar eso en Estados Unidos que en Estados Unidos falten respiradores que en Estados Unidos falten mascarillas que el sistema público no esté listo para atender a su gente y ya han pasado la curva de los 100.000 muertos tienes Brasil otro país enorme comparado con el nuestro y que gobierno tienes en Brasil también un presidente que ridiculizó la amenaza de la pandemia y que tampoco le ha dedicado recursos públicos para enfrentarla tienes el caso de Chile con un presidente como Piñera que también está duramente criticado que quisieron salir y cambiar el color del semáforo y tuvieron que dar marcha atrás porque no estaban listos y porque también ahí se ha hecho mucho daño a la población yo me estoy extendiendo demasiado quizá pero solo quiero decir que cuando proponemos que hay que enfrentar al neoliberalismo por el daño terrible que hace a lo público no es un enunciado político cualquiera es quizá una de las tareas más importantes y esto es lo que va a tener que enfrentar el Ecuador pero para hacerlo hay que ir construyendo nuevas alianzas como lo ves tú bueno sí yo creo que en los próximos meses el Ecuador va a tener una discusión sumamente profunda de dos modelos de país que queremos cuál es el que merecemos cuál es el que tenemos derecho a tener ese modelo de país donde se privilegia y se prioriza al capital a los intereses económicos a la selectividad en el acceso a los derechos o queremos un país donde sea un país de oportunidades de lucha contra la desigualdad de justicia social donde derechos humanos reconocidos como la salud sea de accesibilidad para todo ecuatoriano no importa cuál sea tu condición tu color de piel o tu o tu lugar donde habitas eso me parece que son los grandes conceptos que vamos a debatir próximamente y para eso Javier yo creo que es claro que los diálogos sobre todo lo que hemos denominado el frente progresista tiene que ser un diálogo amplio transparente y frontal yo creo que hay que pensar en el Ecuador de hoy porque Lenín Moreno nos va a entregar un país en pedazos en retazos que hay que reconstruirlo hay que reconstruir desde la dignidad desde la soberanía desde cosas muy profundas y también devolverle la esperanza a los ecuatorianos que hoy en casi todas las encuestas que he podido revisar el nivel de desesperanza que tenemos es enorme muchísimo más grave que de los años de la crisis bancaria así se sienten los ecuatorianos así que yo creo que sí que esas alianzas requieren de mucha madurez política requieren de diálogos de respeto más allá de personas más allá de diferencias particulares con alguien de la revolución ciudadana o no creo que hay que pensar en función de país y yo creo que el progresismo tiene la posibilidad de hacerlo tiene la posibilidad de salir con un candidato único que nos permita efectivamente recuperar la esperanza y darle mejores días a los ecuatorianos versus más de lo mismo más de esa receta donde se privilegia el pago de la deuda de los tenedores de bonos versus la inversión en salud y en educación y sobre todo la inversión hacia los más pobres así que yo creo que el diálogo es pertinente creo que es posible claro que sí con mucha madurez y con respeto pensando en el hoy y mirando hacia el futuro ahora Marcela hace poco tuve una conversación que también la pasó la plataforma colectivo con Leonidas Isa que bien sabes quién es es parte de la CONAE aunque él tiene una dirección específica con el movimiento indígena y agrícola de la provincia de campesinos más bien de la provincia de Cotopaxi y yo no dejo de reconocer y hay que eso planteárselo a la sociedad y a los actores políticos él no ocultó un cierto resentimiento y cuando yo le usé la palabra progresismo que tú la has usado ahora dos o tres veces él la interpretó como que es el discurso más bien de los de la revolución ciudadana y entonces él no dejó de expresar que desde la revolución ciudadana se habían expresado cosas que eran muy fuertes contra ciertos dirigentes del movimiento indígena ¿es posible recomponer cosas en el marco de esta necesidad política con el sector indígena? Sí creo que es posible más allá de apreciaciones personales lo escuché a Leonidas a través de esta plataforma también creo que hemos coincidido en que el marco del diálogo puede ser abierto siempre y cuando se mantenga el respeto dejando de lado estas apreciaciones respecto de uno u otro personaje de la revolución y viceversa porque también en su momento digamos también existieron palabras muy duras por parte también de ciertos dirigentes no me refiero al caso de Leonidas pero ciertos dirigentes de la Conalle respecto de la revolución ciudadana yo le tomo la palabra a Leonidas creo que es el momento donde debemos unirnos en una causa común si no le gusta la palabra el progresismo bueno entonces hablemos de un país de justicia social un país que luche contra la desigualdad un país donde tenga claro el rol también de la de la dirigencia indígena y también de los fallidos errores que ha cometido la dirigencia indígena es decir errores del ámbito político pueden haber desde ambos sectores pero yo le tomo la palabra en el sentido de que podemos avanzar en los diálogos a pesar de nuestras diferencias diálogos que puedan ser concretados en planes programáticos en acciones a corto mediano y largo plazo y del país que queremos tener y que merecen tener los ecuatorianos yo creo que hoy son más las coincidencias que podemos tener con leonidas lo he escuchado en más de una de sus intervenciones que con la con con otros sectores que jamás tendríamos coincidencia ¿no? como la banca entre una de ellas así que me parece que sí yo creo que es el momento de dialogar con mucha madurez en forma plural en virtud y en pro de un ecuador que merece ser reconstruido luego de que Moreno lo dejará en las cenizas en jirones ¿no? jirones de de país pero hay una cosa que es peligrosa Marcela cuando estos sectores que no han dejado de ser poderosos siguen siendo siguen siendo muy poderosos tienen a su disposición enormes cadenas de comunicación de medios que no solo nos dan las noticias tergiversadas con las famosas fake news decíamos posverdad pero para mí siempre fue un eufemismo esos simplemente eran mentiras han vivido de las mentiras mediáticas pero tienen todo el aparato de diversión de entretenimiento a través del cual también nos van metiendo ideas de lo que es este mundo y esta pandemia ha desvelado que ya no podemos seguir encarando al mundo como lo hemos venido haciendo pero son todavía muy poderosos y cuando están amenazados desde ese enorme poder se vuelven también muy peligrosos muy muy peligrosos porque son capaces de utilizar cualquier cosa sí yo no los quiero desmerecer yo creo que sí tienes toda la razón usan todo tipo de conductas o acciones sin ningún tipo de código sin ningún tipo de ética sin pensar en destruir la honra la imagen de las personas destruir familias sí yo estoy clara en que eso va a ser y creo que la tónica en virtud de la nueva forma como va a ser esta campaña es decir una campaña que ya no va a ser el puerta a puerta la campaña de la tarima esto va a ser una campaña absolutamente digital vamos a llegar con mensajes a través de las redes sociales a nuestros diferentes sectores o electores y va a ser una campaña que yo creo que va a romper todo esquema digamos de moral sí creo que nos vamos a enfrentar ese tipo de campaña por lo que se disputa lo que se disputa es el modelo de país por lo tanto por supuesto esta gente no va a tener escrúpulo alguno para destruir infamemente la vida de muchas personas pero más allá de eso yo sí quiero recordarle a la gente y de manifiesto decirle que la gente tiene que pensar más allá de toda la información que nos llega a través de las redes sociales pensar cómo estabas antes cómo te sentías antes antes tu hijo tu esposa tu hermano tenía trabajo sí o no antes podías pagar tu crédito hipotecario sí o no antes podías cambiar tu taxi y ahora ya no lo puedes cambiar antes podías ir al supermercado o al mercado y comprar con el mismo dinero la misma comida cómo estabas antes y creo que es importante mencionarlo porque si hay algo que avanzó y yo siempre te diré Javier que sigo creyendo en la revolución porque creo que son más sus aciertos que sus desaciertos creo que es más la gente honesta que apoyó a ella y creyó en ella y que sigue creyendo en ella que un puñado de sinvergüenzas a quien tiene que caerle pues todo el peso de la ley más allá de eso sí creo ciertamente que la revolución le devolvió la esperanza a muchísima gente que está invisibilizada aunque hubo aunque hubo muchos traidores y traidoras ya está casi patológicamente ¿no? sí bueno el mayor caballo de Troya es el de Moreno eso es desde las entrañas mismas de la revolución planeó cómo tumbar a la revolución eso digamos va a quedar para las páginas de la historia de la política ecuatoriana como el hecho más reprochable de una actuación a nivel de un proceso que comenzó con con unas causas en primera instancia pero en el camino evidentemente eso tenía que irse reformulando y así fue hay algunos que acusan a Rafael de que cuando llegó no era tan radical y que después se radicalizó bueno justamente era parte del proceso en primera instancia había que tomar el Ecuador y organizarlo y después ir construyendo políticas de largo aliento que no sean políticas de un gobierno sino que sean políticas de Estado así que así que creo que efectivamente hay toda una discusión en torno a los traidores yo quiero avanzar más allá de eso la traición no solamente a compañeros a una causa a un proyecto político la traición a los intereses del pueblo ecuatoriano eso es lo más importante aquellos que se prestaron para desmontar la institucionalidad del país aquellos que se prestaron para desmontar y debilitar las políticas económicas las políticas sociales la política de educación que hoy no tienen reparo en darle la cara al pueblo ecuatoriano cuando un becario está en otro país y no tiene con qué comer y no puede regresar al Ecuador porque estamos en pandemia y ese chico es el hijo de alguien de una madre seguramente pobre o de un padre o de una madre de clase media eso es lo que no podemos olvidar a esos traidores a los que se prestaron para ello que evidentemente la historia los juzgará en su momento determinado dijiste en la vida dirigentes políticos se han radicalizado en el ejercicio del poder y son muchísimos los ejemplos no solo en el Ecuador sino a lo largo de toda la historia de este planeta ¿qué hizo que tú tengas tu punto de inflexión y empieces a abrazar el tema político? porque eres desde muy joven abogada trabajaste en como se dice en ese argot de los abogados en bufetes jurídicos grandes y de prestigio ¿qué pasó en tu vida que hizo que el punto de inflexión de tu vida que hizo que tu mirada cambie? Mira siempre es una pregunta que me hago ¿no? ¿en qué momento esta causa se hizo mi carne? y yo creo que eso me lo permitió cuando comencé a hacer política cuando llegaba a los sectores populares cuando salí de mi burbuja de confort porque yo fui criada en una familia de clase media donde tuve oportunidades que no he tenido cientos de niños de los barrios que he visitado ese momento es momento de involucrarse es momento de ser agradecida con la vida darle a otros lo que quizás yo tuve así que es ahí más un liderazgo de un hombre al que yo admiro mucho quiero mucho y respeto como es Rafael sus causas hecha vida hecha carne propia hizo que me ponga me ponga a trabajar en política más allá de cualquier desazón que puede tener ¿y qué costos te ha pasado de esa política más allá de esas anécdotas? yo me tal vez es una forma torpe de decirlo porque en su momento las groserías también te destrozan ya nos contaste que hasta lágrimas te han arranchado pero ¿qué ha sido lo más duro de enfrentar esa política? mira lo más duro quizás es por lo que pasa a la familia ¿no? los cuestionamientos el que se metan con la honra de tu padre y que le digan que tú en mi caso han dicho pues que mi padre emite esta ferro que mis hermanos sean despedidos de su trabajo porque son hermanos de Marcela Guiñaga o que no puedan acceder a una a una suerte de auspicio para sus actividades porque es hermano de tal persona entonces creo que al fin del día eso sí es lo que te pasa te pasa como la cuenta ¿no? el tema familiar pero yo insisto si la familia al fin del día no te respalda creo que sería mucho más difícil yo estoy súper respaldada mi familia me apoya apoya mis ideas mis criterios mis luchas a veces sí me dicen bueno sería tan bueno o malo no bajar un poquito el tono bueno yo siempre tengo el tono bastante alto y ¿sabes qué? cuando no te digo que no siento miedo por supuesto que siento miedo porque te enfrentas a un estado al estado no al gobierno no al estado a la justicia y demás y en cualquier momento puedes ser víctima de ellos o tus seres más queridos que es donde más te pega bueno ¿sabes qué? cuando yo tengo más miedo es cuando me pongo más beligerante es mi mayor demostración de defensa así que yo creo que eso es lo más duro la familia ¿no? el dolor que puede pasar la familia los riesgos que puede ellos a veces asumen sin que sean sus propias decisiones pero pero comprometida creo que la política tiene también una una parte linda que es la sonrisa de los niños la esperanza esa madre que que recupera a su hijo luego de haber sido atendido en hospital público hay cosas lindas lindas y eso eso no te lo va a robar nadie no te lo va a quitar nadie ni el estado perseguidor dentro de mis pequeñas indagaciones no pude dar con el colegio en el que estudiaste y a mí me pensé clave porque eso seguramente fue parte de tu formación ¿no? bueno estudié como dice Rafael en un colegio pelucón en el Nuevo Mundo un colegio que tiene formación católica cristiana ¿es de el Opus Dei? ¿no? no, no, no ellas fueron ex monjas ciertamente es un colegio católico pero es un colegio digamos que una de las cosas que a los niños que tienen otras oportunidades les obliga a hacer trabajo social y en la tarde funcionaba la fundación Nuevo Mundo entonces era también una suerte de que te des cuenta que tu metro cuadrado hay otras realidades luego de ellas entonces yo creo que también el colegio tiene mucho que ver pero la formación en el hogar es lo indispensable ¿no? ¿y a estas alturas de tu vida qué de la religión? ¿cómo te llevas con la religión? ¿sabes que yo me defino como una católica liberal es decir soy católica creo en Dios creo en la Virgen a veces tengo mis reparos contra la iglesia y creo que me cogen con momentos de rebeldía contra la iglesia cuando veo todos estos abusos todo lo que la iglesia cayó por mucho tiempo creo que todavía nos debe algo la iglesia en el tema de romper estas estructuras a veces nefastas entonces por eso me digo católica liberal ¿no? porque oro rezo creo a veces me tocan mis momentos de mucha cercanía a la iglesia otros momentos me distancio pero mi padre es súper católico entonces trato de de no darle mucho dolor de cabeza en ese ámbito pero tú como mujer y frente a las realidades sociales las políticas públicas la sanidad pública por ejemplo el tema del aborto y el conflicto con la iglesia ¿cómo lo manejas? mira yo tuve una posición originalmente súper conservadora estar contra el aborto luego y es parte del quehacer de los políticos debemos rectificar cuando cambiamos posiciones luego investigué mucho tengo un equipo súper joven accedí a muchísima información estadística de entorno a los embarazos adolescentes la víctima de lo que son todas nuestras niñas violentadas por los seres que deberían protegerlas que son sus padres sus hermanos sus tíos sus abuelos ¿sabes qué? mi posición cambió y la hice pública me costó mucho porque yo también tenía cercanía hacia grupos pro vida determinado pro vida pero creo que hice un reconocimiento claro y firme como política sí creía en torno a mi fe pero la fe es mía la fe no le pertenece al resto de los ciudadanos y al Estado así que sí llevé adelante la discusión de despenalizar el aborto porque me parecía que encima de que una mujer es agredida sexualmente encima el Estado la condena no la ayuda no la apoya no la soporta no le da una mano sino que encima pretende judicializarla y meterle presa así que cambié mi posición cambié mi posición en la posibilidad de despenalizarlo conversé con muchos de estos grupos católicos y les dije los grupos católicos tienen mayores desafíos ¿cómo es darle la mano a esa niña de 15 años que está embarazada de su padrastro y que tome la decisión de tenerlo al niño y no abortarlo pero no puede ser que sea criminalizado así que sí cambié esto no podría decirte si ha mejorado o ha empeorado mi relación con la iglesia pero sí creo que la realidad nos desbordó en torno a las estadísticas de las agresiones y violaciones de las que son víctimas las niñas las adolescentes en este país pero habrá otros temas que te van a seguir complicando la vida porque el matrimonio igualitario por ejemplo que también dará a la iglesia mira yo por eso te digo que soy una católica absolutamente liberal yo creo que las formas de amor no pueden ser cuestionadas y en eso el Estado ha sido claro en que hoy a través de una una interpretación y una resolución de la Corte Constitucional hoy es posible en el Ecuador el matrimonio igualitario las formas de amarse deben respetarse y más aún el Estado no puede ser el que se el que intervenga en cuáles son tus preferencias o afinidades sexuales así que sí yo estoy a favor lo he dicho públicamente lo defendí desde el ámbito del derecho y bueno esos son un poco de los reparos de una Marcela Guiñaga un poco más madura un poco más instruida conocedora también del derecho que soy súper respetuosa así que también di un paso adelante y estoy a favor de que hoy se haya permitido esta posibilidad del matrimonio igualitario pero son temas en los que vas a tener que alfabetizar incluso a compañeros de la propia tendencia total hay compañeros a quien yo quiero mucho que son conservadores extremos en algunas cosas ¿no? sí y digo que hay que hacer un trabajo político de alfabetización absolutamente bueno siempre tenemos que desaprender cosas y aprender cosas nuevas y la sociedad así lo exige ¿lees literatura Marcela? últimamente estoy leyendo cosas más de autores nacionales sí estoy terminando por leer un libro de Raúl Vallejo El Eterno Exiliado estoy leyendo más cosas de política bueno leo cosas variadas ¿mujeres jóvenes de la literatura ecuatoriana te llaman la atención? estoy pensando en Gabriela Ponce por decirte algo ¿no? no la he leído estoy leyendo literatura ahora sí ecuatoriana que había dejado de leer por mucho tiempo porque estaba leyendo literatura de otro tipo de autoras como chilenas españolas pero ahora mismo decidí un poco meterme en el nunca fue mi afinidad leer mucha mucha política ahora estoy leyendo política mira y este libro que estoy leyendo ahora que es El Eterno Exiliado me hace conocerlo a Velasco de otra manera ¿no? de otra manera víctima también del status quo y de las formas de poder y era un buen hombre ¿no? o sea de lo que leo es un hombre al que termino teniéndole pena más que admiración y eso son como sentimientos encontrados de lo que aprendiste de la historia porque tenía en mi cabeza que Velasco era otro hombre y bueno esos son los vaivenes del poder muchas veces Marcel agradecerte mucho por haber aceptado esta invitación por dedicarle todo este tiempo a esta conversación a ti Javier muchísimas gracias ha sido pues un momento enriquecedor y lo he disfrutado mucho siempre a las órdenes Marcela Guiñaga en esta entrega de Palabra Suelta hoy mismo estará a disposición suya esta entrega como siempre a usted le agradecemos la compañía Pásela bien Pásela bien Pásela bien Pásela bien Pásela bien